Sobre todo también por lo que comentaba, que es un espectáculo de todo el país, sin duda es una representación muy importante que por supuesto debemos dar a conocer y sobre todo disfrutarlas, que es lo más importante. Y también quiero agradecer la presencia de mi amigo Felipe Fernández Romero, quien es presidente municipal de Terrenate, Tlaxcala. Bienvenido, amigo presidente. También de igual forma te invitamos a que nos acompañen, a que esta invitación sea extensiva para todas las personas de tu municipio y con ello ir trabajando en el hermanamiento que tendremos con ustedes, por supuesto entendiendo que el tema cultural es muy importante para nosotros y sobre todo también en el sentido de cómo hemos logrado avances importantes en materia turística, por supuesto. Bueno, de esa manera, pues ya como bien comentaba, que me antecedieron en la palabra, bueno, pues las actividades van a ser muchas, sin duda esperamos una fluencia de visitantes de más de 15 mil personas con una derrama económica de poco más de 6 millones de pesos. Y en ese sentido también debo agradecer la presencia y por supuesto el apoyo de mi amigo Martín Cruz, quien es administrador de la zona arqueológica. Gracias Martín por tu apoyo. Sin duda también año con año de que hemos realizado el ritual a Tlaxcala, quien está explanada tan importante, pues se lleva a cabo de manera conjunta y sobre todo entendiendo que la seguridad es fundamental. Y en ese aspecto también comentarles a todos los amigos medios de comunicación, que contaremos con el área de protección civil, seguridad pública, policía montada.